Y continuamos aquí en Sin Retórica, como todos los viernes a las 22, los domingos 15.30 y la posibilidad de poder ver este y los demás programas en nuestro canal de YouTube Sin Retórica Noticias. Y les decíamos, les anticipábamos la presencia en nuestro programa de aquí hasta el final del flamante presidente de la Sociedad Argentina de Escritores del Chaco, Fabio Charri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Pedro. Buenas tardes. Bienvenido a nuestra casa. Gracias. Bueno, hace poco tiempo como presidente, pero ya muchos años de estar en la SADE, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Hace rato, bueno, uno es socio hace muchos años y, bueno, me tocó estar en otras, en las comisiones directivas en varias oportunidades con el cargo de secretario gremial, ¿no? Y, este, así que, bueno, en determinado momento entendíamos que era necesario cambiar algunas cosas y presentamos. Se hicieron elecciones, ¿no? Exacto. Bueno, y fue histórico porque fue la primera vez en la SADE en el Chaco, te cuento, tiene sus orígenes en los años 40, con Ceperino Geraldi, Rivero Sosa, la gente realmente muy reconocida en nuestro medio, Guido Miranda, han pasado muchos personajes reconocidos. Y nunca había habido elecciones, ¿no? Siempre había como un consenso en el cual los socios decidían por una comisión directiva y se consensuaba y se terminaba aprobando en asamblea. Pero bueno, esta vez fuimos un grupo que dijimos, bueno... ¿Y por qué surgió esta necesidad de realizar elecciones? Aunque siempre es buena la democracia, ¿no? Sí, totalmente. La opción, la participación. ¿Veían ustedes que se podía efectuar como un relanzamiento? ¿Había nuevos objetivos? ¿Eso es lo que se propusieron? Así es. Creíamos que, bueno, no estábamos, algunos que estábamos ya en la comisión directiva anterior, no estábamos de acuerdo con algunos lineamientos en general que se daban. No quiere decir que estuviésemos nosotros en lo cierto y los demás equivocados, ¿no? Sino que eran distintos conceptos que veíamos que había que hacerse. Y bueno, como la propuesta de consenso en la nueva comisión directiva, a algunos nos parecía que no se adecuaba a lo que quería la masa societaria de la SADE, bueno, decidimos presentarnos a elecciones, ¿no? Y bueno, eso por algunos grupos fue muy bien tomado, porque es un acto democrático que nosotros vemos como valioso, ¿no? La participación, es más, la movilización fue muy importante y hasta hicimos campaña política, política cultural, obviamente. Y eso movilizó a los socios, ¿no? Que por ahí estaban un poco muy tranquilos, como decimos. Fabio, ¿cómo es el clima, la vida interna, podría decirse, de el colectivo escritor o el colectivo escritores? Ahí, él publicó más que yo, lo que publica el otro es una porquería, ¿cómo es? Es complicado. Es complicado. Como en general todos los creadores son complicados. Si te pones en el mundo de los artistas plásticos, es exactamente igual. Sí, sí. Seguramente como el bancario, como el médico, como cualquier, ¿no? Sí, bueno, yo te diría a veces que hay dos escritores y hay tres opiniones. Claro, sí, tres ya son multitud, ¿no? Así es. Y sí, siempre somos complicados, ¿no? Los que escribimos somos complicados, además cada uno tiene su ego, porque él, digamos, ya lo decía Borges también, ¿no? El ego es una forma de seguir escribiendo, porque si te vas a deprimir cada vez que alguien te dice que lo que vos escribiste no es bueno, entonces te amilanás y no querés seguir escribiendo. Pero también decía que lo más importante no era lo que él había escrito, sino lo que él había leído, ¿no? Sí, claro. Claro, yo no me jacto de los libros que he escrito, sino de aquellos que me ha sido dado el error o algo así, lo estoy diciendo así de memoria. Es verdad, pero no sé si tan así era Borges, ¿eh? Era muy ácido en sus comentarios y por eso era un genio. Y justo se conmemora, o sea, días, mañana, el Día del Lector en homenaje a Jorge Luis Borges. Así que, sí, para mí es un personaje de aquellos. Y sí, bueno, te decía, como hablábamos de la... Que los escritores, sí, somos complicados, ¿no? Y vos lo ves que estamos por ahí en un grupo de WhatsApp y cada uno termina opinando distinto y terminamos peleándonos, nos peleamos mucho. Y esta situación política que hoy se vive, de alguna manera, ¿cómo se refleja? ¿Tratan de contenerla? ¿Tratan de minimizarla? ¿Promueven el debate? ¿Cómo viven? ¿Cómo hacen? Bueno, cada uno tiene su pensamiento político. Nosotros sabemos... Los bases tenemos en la comisión directiva, por ejemplo, la actual, que es amplia, igual que la anterior, digamos, son 16 miembros en una comisión directiva. Yo vamos a seguir con eso. A ver que nos olvidemos. ¿Quiénes te acompañan? Porque la comisión directiva es importante, ¿no? Bueno, hay un grupo muy interesante de gente. Yo te voy a nombrar algunos, no me he acordado de los 16. Pero bueno, Mario Goldán es el vicepresidente que está a cargo de los talleres literarios en el Centro Cultural Nordeste. Y después tenemos gente muy valiosa, como Carlos Cobos, como Esther Páez Ruiz, Esteban González, Marina Nil, Noelia Barchuk, Abel Salazar, Julia Jardón, poetas de muchos años. Me voy a olvidar algunos. Se van a enojar después. La culpa la tuve yo que me di nombre, ¿no? Pero bueno, siempre pasa. Pero por lo menos por citar, para obviamente visibilizar que no estás solo. Hay gente que está contigo, ¿no? No, no, exactamente. Bueno, Rosa Soto es otra. Y gente del interior, ¿eh? Esta vez tenemos gente del interior, como Rolly Wainhall en Las Berenias. Que bueno, eso nos da presencia en el interior de la provincia, que fue una de nuestras promesas electorales, por decirlo de alguna manera. Decía, se reúnen en la Comisión Directiva y seguramente adherentes. Y ahí están las diferentes manifestaciones de tipo político partidario. Sí, pero preferimos no hablar de eso. O sea, nos conocemos todos, porque estamos en un ámbito en el cual nos conocemos, y sabemos lo que pensamos cada uno, y cada uno se manifiesta en las redes sociales de acuerdo con lo que piensa políticamente. Pero tenemos, por ejemplo, un Facebook institucional, que es institucional, donde no hay posibilidad de expresión política dentro del mismo. Pero vos, por ejemplo, vos tenés tu Facebook. Sí. El personal. Por supuesto. Ahora que sos presidente de la SADE, ¿de alguna manera no te condiciona para manifestar algo expresamente personal en el Facebook porque se te puede asociar con la institución? Bueno, eso es un planteo difícil, ¿no?, de hacerse. Yo, bueno, vos me conocés hace muchos años y yo me expreso. Vos te expresás. Yo me expreso. Yo tengo esa particularidad. Es más, debería expresarme menos. A veces me tengo que arrepentir después de lo que termino expresándome. Pero bueno, es algo que me caracteriza, o sea, y todos tienen derecho a hacerlo. O sea, lo hago yo por un lado y lo hacen otros miembros de la comisión directiva que están en la vereda de enfrente, por decirlo de alguna manera, de lo que yo puedo pensar políticamente. Entonces, me parece que nosotros lo que tenemos como base es el respeto mutuo entre todos los socios y los miembros de la comisión directiva. Entonces, yo sé que hay gente de un ámbito, de otro ambiente, de otra propuesta, de otra idea, pero estamos en una reunión de comisión directiva. Es más, si tenemos que debatir de cuestiones políticas ahí, pero lo hacemos, pero tranquilo, ¿no? Sin inconveniente, con respeto. O sea, es posible hacerlo, porque hoy se habla mucho de que no se juntan más los amigos, algunos no se van a la cena en las reuniones habituales. Bueno, eso ocurre. Claro. Pero es posible llevar adelante una discusión en términos de debatir ideas sin pelearse. Yo creo que sí. Yo estoy, yo por ejemplo, a mí mismo personal, yo doy clases en las facultades o de políticas culturales y que es imposible no entrar en algún debate que tenga que ver con la cuestión política. Y sin embargo, mis alumnos, bueno, saben que yo soy muy respetuoso, pero que también expreso lo que yo pienso, ¿no? Y yo creo que la base está en eso, en el respeto. Y eso creo que por ahí en algunos ámbitos se perdió. Y eso a mí me duele, como ser humano, digamos, como ciudadano argentino acharqueño, que no se respete, ¿no? Que se llegue al insulto, a la provocación, al no hablarse. Sí, sí. Pero me ha tocado, ¿eh? O sea, como a todo el mundo. Pero sí, a mí en lo personal, sí. El escritor, habitualmente, es el que, pero leesco decirlo, el que escribe. Sí. Pero solamente el que escribe en un diario, escribe en una revista, escribe un libro, o también las publicaciones a través de internet o de las redes sociales, puede ser considerado como del oficio de escribir. Mirá, la verdad que es un tema tan reciente que tenemos que discutirlo y debatirlo. Y se está debatiendo. Y se está debatiendo. Vos sabés más de comunicación que yo. Así que, pero sí, yo creo, mirá, he visto publicaciones, creo que hay gente que tiene como forma de expresarse a través de Twitter, de Facebook, lo que sea. Facebook te permite, creo que más, una temática más amplia. Y si no tiene otra forma de hacerlo, no me parece mal que lo haga, ¿no? Incluso algunos difunden cosas ya publicadas. Claro. Y en lo personal me parece que está bien. He leído cosas en Facebook, tengo un amigo que suele escribir en Facebook porque no quiere publicar. Pero escribir unas cosas que son realmente maravillosas, ¿no? Claro que por ahí se pierden las redes sociales. Si no lo buscas, se pierde. Claro. Te preguntaba por qué la SADE, y más de alguien que nos está viendo y que dice, yo también escribo, no me animo a publicarlo, a dar a conocer. ¿Cuáles son los requisitos como para ingresar a la SADE como afiliado? Afiliado se dice, ¿no? Socio. O socio. Es una asociación civil. Socio. Sí. Bueno, el... ¿Qué les piden ustedes? Bueno, en realidad, según el estatuto, ¿no? Y hasta ahora había una categoría de socio que es la socio activo. Para ser socio activo, que tenés derecho a voz y a voto, tenés que tener un libro publicado, por lo menos un libro según los conceptos que tiene la UNESCO, que están un poco perimidos ya. No el concepto de la UNESCO, sino el de nuestro... Quizás el de nuestro estatuto, porque es un estatuto que data de los años 80. Es una condición sine qua non. Teóricamente sí. Pero también existe la posibilidad de publicaciones que sean periódicas, por ejemplo. No tan científicas, sino de difusión cultural. O sea, gente ha escrito cientos de artículos en medios, en periódicos, por ejemplo. Entonces podría ser aceptado por la comisión directiva. Pero, y esto es bueno aclarar, Pedro, que no se daba en nuestra asociación y que es lo que nosotros pensamos incorporar ahora, es la calidad del socio adherente. El socio adherente es el que no reúne la condición para ser socio activo, pero que ya es potencialmente un socio, puede ser un socio activo. Entonces ahí yo creo que puede... O por lo menos se siente parte de... Pero por supuesto. Y además, es una forma de captar gente y de incentivar gente, de apoyar, sobre todo a los... Decimos jóvenes, entre comillas, porque no tiene que ver la edad, sino jóvenes los que... Hay gente que empieza a escribir a los 80 años, y lo han hecho escritores muy reconocidos. Entonces, no es la edad, sino jóvenes en el sentido de que por ahí no han escrito nunca y empiezan a escribir. Y a lo mejor todavía no cumplen con el requisito que dice el estatuto para ser socio activo, pero puede ingresar como socio adherente. Incluso jovencitos de 17, 18 años, anoche escuchábamos unas poesías maravillosas que realmente te dan la pauta de que hay un potencial literario en la provincia del Chaco, que yo lo veo, pero muy promisorio. Y el ser escritor es independiente del género, prosa, poesía... Exacto, sí, sí, ensayo, novela, cuento, lo que quiera. Incluso publicaciones de divulgación científica, científica, ¿por qué no? Sabemos que en los medios sabemos que hay muchos que escriben sobre determinados temas siempre. Y bueno, eso no es ningún impedimento para que ingrese a nuestras asociaciones. Es más, estamos fomentando el ingreso de nuevos socios. Porque no hay una escuela o una facultad de escritor, o sea, nadie se recibe de escritor. Oh, claro. Bueno, existen... Lo que se hace mucho son talleres literarios, porque uno empieza a dar forma. Eso ya son opiniones muy personales, ¿no? Los talleres... Yo creo que nadie te va a enseñar a ser creativo. Yo creo que hay una condición natural en que uno tiene ganas y puede ser creativo. Pero hay gente que sabe escribir muy bien, a lo mejor no es creativo en cuanto a escribir ficción, pero te puede escribir un relato de su vida que puede ser fantástico, ¿no? Y no está escribiendo ficción y está inventando nada. Y el taller literario lo que te hace es perfeccionar esa forma de escritura. El uso de verbos, cómo usar las palabras, etc., cómo armar una frase. O sea, existe un canon de la forma correcta de escribir. Seguramente, sí. Seguro. Y eso te lo da, digamos, el estudio. Como en todos lados, digamos. Vos sabés que en algunas épocas había periodistas porque no había universidades y se formaban en los medios. Y algunos escritores se van formando con el oficio. Claro. Pero hoy, incluso tenés una universidad donde te podés recibir de profesor licenciado en letras. Puede existir el genio que sin la instrucción puede escribir maravillosamente, pero deben ser muy poquitos, ¿no? La instrucción, el conocimiento es fundamental. Es fundamental en determinados aspectos, digamos, ¿no? Es fundamental. Yo conozco, te puedo decir, hay un profesor de biología que es un escritor que es increíble, pero ha hecho talleres literarios, se ha formado, ha... Entonces, pero también está lo que es la, digamos, la intuición, ¿no? La creatividad que es innata. La actitud para. Exacto. Lo que es innato, ¿no? Lo que sale... Digamos, yo no estudié nunca literatura y escribí ficción, pero a mí me formé en historia en la universidad y me formé con la lectura. Claro. Digamos, para mí la base, lo más importante de todos y más importante del estudio es la lectura. Claro. Esto lo sacaba a colación porque más de una persona que nos está viendo, y como decís vos, jóvenes entre comillas, para alentarlos al estudio, a la instrucción, ¿no? Exacto. Al aprendizaje y la incorporación permanente de datos. Sí, sí, sí. Se hacen talleres en todo... Hay muchos lugares que dan talleres. Hay muchos, ¿no? Hay talleres de narración. Anoche estuvimos con un grupo de narración que están estudiando en la Biblioteca Rivadavia, por ejemplo, y chicos que están estudiando talleres literarios en el Centro Cultural Nordeste. Claro. Con este tiempo de Internet, las redes sociales, mucho se ha hablado, como en su tiempo de la radio, de la televisión o del diario, de la muerte del libro. Pero uno ve la actividad que se realiza y que se produce permanentemente en el Chaco y no parece ser esa la situación. Hay mucha actividad literaria, ¿no? Muchas ferias del libro. ¿Las ferias del libro tienen algo que ver con lo de escritor o es más una venta de grandes empresas? No, mira, por lo menos yo te digo la que se da acá en el Chaco, quizás la de Buenos Aires por ahí sea distinta, pero la que se da en el Chaco y las que yo he participado en casi, bueno, muchas de las que se vienen en los últimos años, no porque se dan muchos eventos paralelos. O sea, nosotros, por ejemplo, con la SABE vamos a tener en esta feria del libro que se da en septiembre, vamos a tener una hora por día de rondas de lectura y mucha gente, muchos socios nuestros y amigos van a participar leyendo poesía a los niños, por ejemplo, y no van a estar en el proceso, los niños nos van a la feria del libro a comprar libros. Claro. Los niños van por otro motivo. Entonces, todo eso... O sea, la SABE va a participar activamente en la feria del libro. Activamente, estamos en la comisión organizadora junto con el gobierno de la provincia, la municipalidad de Resistencia y la editorial que produce, ¿no? Que es la feria. Contexto está en eso, ¿no? Exacto. Así que ahí nosotros vamos a tener primero un stand en el cual vamos a exponer libros de autores chaqueños, sean socios de la SABE o no sean socios de la SABE. Que van, lo vamos conformando con una pequeña biblioteca que tenemos en la institución, pero además con las colecciones particulares o privadas que tenemos nosotros los socios, ¿no? Un compromiso, ¿no? Para ustedes. Totalmente. Pero bueno, es un compromiso que asumimos, ¿no? Claro. Hablabas de la actividad y de la participación de representantes del interior. Así es. ¿Se están acercando, están viajando al interior, lo están convocando? ¿Cómo están trabajando ahí? Mirá, nosotros hace un mes y medio que asumimos. Ajá. ¿Hace poco? Nada. Pero bueno, en un mes y medio nosotros hemos nombrado nueve delegados en las ciudades del interior. Tenemos un delegado en la ciudad de Presidencia de Roque Sánchez Peña, un delegado en Las Breñas, que es coordinador del sudoeste, un delegado en Macallé, un delegado en Corzuela, y me estaré olvidando de otros pueblos, creo que las van a visitar. Nueve en total. En total nueve. Ajá. Ya estamos nombrando en las próximas semanas delegados en General San Martín, en Presidencia Roca, vamos a nombrar en Castelio, etc. ¿Y qué función tienen cada uno de ellos? Y el delegado en la ciudad es la voz del cantante de la Sá de Chaco en esa localidad. Ajá. Es el que va a reunir allí los escritores y el que nos va a tener noticiados a nosotros de todo lo que está pasando, y que nos convocará cuando sea necesario. Te digo, además estuvimos presentes en la Feria del Libro de Charata, ya este año, en este mes y medio, y estuvimos presentes en la Feria del Libro de General San Martín. Entonces, ya se viene la de Resistencia, después se viene otra en otros pueblos de la provincia, y queremos estar en toda. Y cuando no podemos, nosotros de aquí, porque tenemos que viajar, para eso también está la gente del interior. Claro. Por ejemplo, te cuento, la de Macallé, que está funcionando en forma excelente, porque ya hay toda una propuesta de la delegada nuestra en Macallé para realizar visitas a las escuelas programadas con otro grupo de escritores de esa localidad. ¿Escuelas secundarias? Secundarias y primarias, y si existen terciarias, existen terciarias. Ajá. Porque tenemos gente que tiene la capacidad de poder hacerlo en cada uno de esos ámbitos. Y hay mucha divulgación y mucha publicación de autores del Chaco y de la región, ¿no? Eso se vio y se ve permanentemente cuando se publican. Hay poemarios, hay ficción, más allá de los autores ya consagrados del Chaco, ¿no? La gente está ávida de publicar. Viste, vos decías, hoy el libro se va a terminar, yo creo que no se va a terminar. Somos habituados a los libros, pero además vos ves, si vas a una feria del libro, los chicos, la avidez de los chicos hacia el libro. Que es hacia donde tenemos que apuntar, digamos. Nosotros ya elegimos, ¿no? La avidez por leer. Por leer, pero por tener el libro. No es lo mismo, me parece a mí, leer de una tablet o de un celular. Es todo un tema ese, ¿no? Es todo un tema. Es cultural, ¿no? Sí, es un tema, pero fíjate, no ha desaparecido la industria. Si seguimos un correlato de la industria editorial en los últimos años, hay un aumento de producción. Entonces yo no veo hoy un peligro, por los datos que tengo, de que pueda ser reemplazado. Entonces habló hace años que iba a ser reemplazado. Y todavía estamos cada año en más libros. Claro, por eso le hacía alegoría a lo que se dijo de la radio en su momento, del cine o de la televisión inclusive, que iba a desaparecer y se van reinventando, ¿no? Además hay una cosa, Pedro, y disculpame, que vos antes, hay costos que se han abaratado, por ejemplo, para poder editar. Vos antes tenías que editar no menos de 200 libros o 300 libros. Y luego podés editar 25 libros. Y vas pidiendo de a 10 cada vez que vas vendiendo los libros. Claro. Entonces, esa posibilidad de editar la tecnología también hace que la publicación es aumenta. Y la convocatoria, obviamente, y ojalá que, siempre lo decimos, con una persona que capte el dato, el mensaje, la motivación, ya está bien, de más gente que se sume. Así es. Si tengan algún deseo, ¿a dónde pueden ir? ¿Con quién pueden reunirse? Nosotros tenemos la página de Facebook de Sade Chaco, que nos encuentran fácilmente, sin correo electrónico, Sade Chaco, arroba yahoo.com. Y ahí establecen el contacto. Establecemos contacto, estamos a diario, arriba de la página, y en la forma más efectiva, hasta el momento. Y el Fabio escritor, el Fabio historiador, el que tiene ya varias publicaciones, ¿queda relegado con esto? ¿Sigue trabajando? ¿Queda postergado? ¿Queda guardado por un tiempo? No, Pedro, al contrario. O sea, yo la verdad que te digo, o sea, me ha hecho ponerme las pilas, no en el aspecto de, o sea, yo vengo escribiendo ensayos sobre todo, y cosas que tienen que ver con la universidad. Pero había dejado un poco de lado la ficción, y creo que la Sade me ha obligado a tomar de vuelta contacto con eso, que es divertido, digamos, además de ser un placer escribir ficción, porque es totalmente creativo, ahí no hay que investigar, hay que inventar, no tenemos que probar nada con la invención. Ahí no rige el método científico. Para nada, para nada. Eso yo lo aprendí cuando decían, bueno, es que uno a veces en un libro, en una novela tiene que poner, si hay tantos kilómetros de resistencia, Sadeña, porque tiene 164. Pero si vos en una novela escribís que hay 50, hay 50. Y eso no se discute. Por eso es una novela. Entonces, en una obra literaria no es necesario el rigor, no es necesario ni sirve, digamos, tampoco el rigor científico. O sea que la producción en la usina está trabajando, en tu caso. En mi caso sí, pero que sí, yo ya, bueno, edité cuatro libros de ficción y quiero editar el quinto para fin de año, y bueno, veremos qué pasa después. Sí, seguro. En cuanto a la mayor cantidad de, ¿qué tipo de literatura se está haciendo en el Chaco en los últimos tiempos? Ficción, ensayo, aspectos históricos, ¿se puede por lo menos hacer una, decir, va por acá la mayoría de los escritores? Yo creo que de todo, pero la universidad produce mucho. Nosotros tenemos el Instituto de Investigaciones Geohistóricas del CONICET, que está produciendo muchísimo. A lo mejor no se lo conoce tanto, pero el CONICET produce todos los años trabajos de trascendencia nacional e internacional. La universidad, al tener nosotros acá la universidad, produce trabajos científicos que son de primer nivel. Claro que muchas veces, y por eso tal vez hacías la aclaración, lo científico no es entendido como literatura, ¿no? Exacto. Pero bueno, se produce mucho de eso y bueno. Pero además, bueno, en el ámbito literario la gente produce mucho. Y tanto es tanto novela como... La novela por ahí es un poco más difícil, lleva un poco más de trabajo. La poesía quizás sea más, lo más numeroso. Y aún el cuento también es bastante... Yo creo que está un poco relegado, ¿no? Hay gente que... Bueno, Borges, vos sabés que escribía cuentos y no novela, y por eso decían que no le habían dado el premio Nobel, ¿no? Porque no había escrito ninguna novela. Pero ¿cuántos ensayos, poesías o cuentos escribió? Lo esencial tal vez sea, y me desmentirás o no, animarse. Fundamentalmente para aquellos que tienen la idea casi eterna de lo voy a hacer, lo voy a hacer y se queda, ¿no? ¿La sugerencia cuál es? Hay que animarse y hay que ser perseverante, digamos, porque hay que trabajar también, ¿eh? Yo no recuerdo quién decía también que, bueno, cuando me llegue la inspiración que me encuentre trabajando. Claro. ¿No? O sea, si vos esperás que la inspiración te llegue y te llegue, estamos en un problema. Entonces hay que trabajar. Y al escribir, bueno, la mitad de lo que produzcas o el 80%, vas a tirarlo al tal, al cesto de papeles. Pero el tema es seguir perseverando, porque además... Y someterse, ¿eh? Yo siempre digo que está bueno someterse al juicio de los pares. Y para eso están los concursos, para eso está la gente que te va a opinar a favor o en contra. Y bueno, a quien le va a gustar y a quien no le va a gustar. Y de repente ser atrevido, ¿eh? Hay que ser un poco atrevido y un día decir, bueno, a todos creo que nos pasó. Y sobre todo, me parece, amar el lenguaje. Porque si no se ama el idioma, mal tal vez podría desarrollarse todo un trabajo casi de vida en el que la principal herramienta es la palabra, la palabra escrita, ¿no? Sí, además que tenemos un idioma riquísimo, digamos, con miles de palabras y no estamos utilizando ni el 10% de las palabras que realmente podemos encontrar en nuestro idioma, ¿no? ¿Qué te pasa cuando ves un título mal escrito en un diario que escribe sin sujeto, verbo y predicado, por ejemplo, te mueve, te molesta, decís, hace falta más instrucción? O los mensajes que te mandan, ¿no? En celular, por tratar de minimizar algunos o ahorrar tiempo. El tema es si lo entendés o no. Sí, pero bueno, por ahí no pasa lo entender, digamos, ¿no? Escribir un que con K en lugar de Q a mí por lo menos es algo que me duele. Entonces tal vez lo del lenguaje inclusivo también te produce algún sacudón. Y yo creo que la inclusión no pasa por el lenguaje. O sea, lo que está permitido en el lenguaje está permitido en el lenguaje. También creo que la academia, digamos, la academia, la real academia de lenguas, también hay que cuestionarla, digamos, ¿no? Porque termina aceptando palabras por el uso. Hoy sabés que se puede decir murciégalo, por ejemplo, o almóndiga. Cosas que por ahí nos hacen un poco de ruido, ¿no? Lo que hemos aprendido que eso no se decía, que estaba mal escrito. Todo un tema porque además también está la dinamicidad del lenguaje, ¿no? Seguro que va a pasar. Tiene que pasar, digamos, ¿no? Si tomás el castellano lo que era hace 500 años con el de ahora, te vas a dar cuenta que ha cambiado mucho. Y los neologismos, digamos. Hay palabras que hoy decimos vamos a googlear. En algún momento te vamos a terminar aceptándola, ¿no? ¿Cómo la reemplazamos a la palabra googlear? Por ahí es difícil también. Hay muchos que dicen que el diccionario es un cementerio de palabras. Porque el significado que está escrito hoy ya tiene otro sentido. Pero sería entrar en otro tipo de discusión. Fabio, entonces, los objetivos de aquí en más, ¿por cuánto tiempo es tu periodo de...? Dos años. Dos años. Sí. ¿Qué querés de máxima en estos dos años? Mirá, yo lo que quiero es lograr, es lo que habíamos prometido, la participación de los socios que veíamos que estaba como un poco apagado, la masa societaria no participaba. Y el convocar a elecciones fue algo que movilizó. Nunca hubo... ¿Movió? Pero nunca hubo una asamblea con 90 votos. Ajá. De 120 que somos en el padrón, 90 personas han votado. Cuando teníamos asamblea con 15, nos llegaban la cantidad de miembros de la comisión directiva para aprobar una... O sea que queda mucho por hacer, mucho por trabajar. Muchísimo, muchísimo. Pero esa gente nos demostró que quiere participar. Y nuestra idea era al invitarte, y agradeciendo además tu aceptación, mostrar eso, hacerlo visible, porque siempre es bueno que se conozcan aquellos que están trabajando, y como en el caso de ustedes, mucho más. Bueno, yo te agradezco mucho porque es lo que queremos hacer, y queremos sumar, y queremos invitar a todos. Es un espacio no solo para los socios, sino que es un espacio para toda la sociedad. Nosotros tenemos la obligación de divulgar la literatura chaqueña. Y aquel que escriba, sea socio o no sea socio de la SADE, va a ser bienvenido. Muchas gracias, Fabio, por estar con nosotros. Gracias a vos. Muy amable. Nos vamos hasta la próxima semana, si Dios quiere, y lo hacemos con estas imágenes de... Ya estamos a poco menos de un mes de la llegada de la primavera, de estos hermosos ejemplares de árboles de aquí, de nuestro país, y también del mundo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!